¿Que la empresa con la que ha contratado más de 20 contratos menores sea del cuñado y que sea el único administrador y que tenga más del 10% sea casualidad? Pues mire usted, señora Bravo, no lo sé, lo tendrá que demostrar que realmente no ha habido conflicto de interés y que no ha sido una mera casualidad de que sea la única empresa en Málaga y provincia que pudieran hacer este servicio. Un tema preocupante es cómo se gestiona el tema de los contratos menores en esta diputación. Una provincia como la de Málaga, incluida Málaga Capital, que la única empresa con la que se pudiera contratar este tipo de servicio fuese el cuñado de la señora Bravo y, además, con contratos menores y contratos adjudicados a dedo, pues como poco la mosca, como poco, y quiero ser muy suave, como poco se te pone detrás de la oreja. Yo le animo a que apruebe llevar esto a fiscalía. No pasa nada por ponerse delante de un fiscal. Un fiscal lo único que va a hacer es estudiar si hay indicio de delito o no. Y si usted está tan tranquila, pues no tendría que tener ningún temor en llevar esto a fiscalía. Se rechaza. Un fiscal lo único que va a hacer es estudiar si hay indicio de delito o no. Gracias por ver el video.